Vamos a hablar un poco sobre la enfermedad hemolítica. Comúnmente nosotros cuando vemos el neonato hablamos de ictericia y automáticamente nos ponemos a pensar de que esto está ocurriendo porque hay destrucción de glóbulos rojos. Es lo primero, ¿de acuerdo? Pero por si acaso también existen patologías que no es por destrucción de glóbulos rojos y no hay problemas en la vitamina conjugada. Entonces las patologías que comúnmente tenemos son de dos tipos. Las de predominio indirecto, bilirubina indirecta y las de predominio directo. Las indirectas se refieren más a problemas hemolíticos y las directas se refieren más que todo a problemas metabólicos o problemas de malformaciones. Ese es el tema que le llaman a ustedes como colestasis neonatal. Colestasis neonatal ve todo lo que es tema de patologías con bilirubina directa. Este es un tema muy interesante porque un chiquito que tenga colestasis neonatal, lo primero que tengo que descartar es una atrecia viabiliares. Y eso no se diagnostica a tiempo. El chiquito va a terminar con cirrosis y mal pronóstico. Las atrecias viabiliares, si es que no se pueden corregir, van a terminar con trasplante de hígado. Bueno, ustedes van a ver esos hemitos que crecen muy bien, están gorditos todos, pero están verdes. Vemos desarrollo, pero la patología va aumentando y terminan en cirrosis. Entonces, nuestro tema ahorita es solamente la parte hemolítica. Por lo tanto, aparece el término de ictericia. Ictericia viene después de icteros. Miren ustedes un poquito la historia en cuanto a cómo los médicos van descubriendo cosas y le van nombrando. En el 609 aparece un chiquito con un gemelar edematoso y que se muere. La pregunta es qué pasó con este niño. ¿Por qué nació edematoso y luego muere? Más adelante vamos a ver que esto era un, como se llama esto, cuando el niño, por problemas de inmunoglobulinas, anticuerpos contra su grupo o contra su RH, ha creado todo este edema y fallece el paciente. Entonces, vamos a ver más adelante. En el 44 ya notan que hay una impregnación en los ganglios basales. Ahí aparece el término de carníctulus. Ya va apareciendo el término de carníctulus. ¿De acuerdo? Después ya van apareciendo ya anemia, pero es un nacido. Luego vienen al problema de ictericia. Y el edema generalizado que estaban viendo en la primera parte era el hidrocetales. Entonces, dijeron al inicio que esto sea de la misma patología. Pero dijeron, no, esta es la misma, de las diferentes enfermedades. Y comenzaron a ponerse a buscar la causa de estas cositas. Por ahí apareció el término de eritoblastosis. ¿Por qué? Porque cuando el paciente hace hemólisis, los que van a salir adelante, los que van a meterse a la sangre, son los glóbulos rojos jóvenes. Y ahí están los eritoblastos. Por eso se llaman eritoblastosis fetal. Y esto origina porque había destrucción de glóbulos rojos. Tener en cuenta que la bilirrubina, el 80%, 75%, 80% vienen de la destrucción de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Es destrucción de glóbulos rojos. El otro es porque no se está produciendo bien la eritoboyesis. Entonces, esta destrucción de glóbulos rojos va a determinar la bilirrubina, que se va a unir a una albúmina. Esta bilirrubina es la bilirrubina indirecta. Y, ojo, en el plasma circula ligado a la albúmina. Por lo tanto, mientras esta bilirrubina indirecta esté ligada a la albúmina, no hay ningún problema. El problema va a ser cuando este esté libre. Una vez que esté fijada la albúmina, va a pasar al hepatocito. Luego se va a conjugar y termina dando la bilirrubina directa. Ya pasa a la vía canicular, a la canalicular, y termina en la vesícula y después ya termina en la vía intestinal. En la vía intestinal, se supone que es metabolizada y mediante otra enzima, que es la beta-glucosinasa, regresa a la sangre. Ese es el famoso círculo entero hepático. ¿De acuerdo? El intestino vuelve nuevamente a sangre y ese es el círculo que va haciendo. Lo interesante de esto, ¿no? El feto va a producir bilirrubina, ¿de acuerdo? Pero, mira, no está funcionando. ¿A dónde va todo eso? Va a la mamá. Va por la placenta, se va a la mamá. ¿No? Entonces, el niño es muy difícil que yo encuentre un niño, un feto ectérico. Bien difícil. Porque todo está en la mamá. La mamá es la que está limpiando todo eso, ¿no? Entonces, raro encontrar un neonato ectérico. Cuando ya corto el córdoba umbilical, ahí recién ya este niño va a comenzar a empegnarse de la bilirrubina que tenga. ¿De acuerdo? La cantidad más o menos que debe formarse de hemoglobina para que el niño comience a tener un tinte es de 4 a 5 miligramos de bilirrubina por decilitro. Otro factor que tenga que tener en cuenta ustedes es la vida media que tiene el glóbulo rojo del feto. Es más corta. Normalmente, 120 días es el glóbulo rojo que vive en el adulto. Mientras que en el fetito, como si no ha sido, va de 60 a 90 días. Son factores que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, va a producirse bilirrubina. Va a ocurrir destrucción. Entonces, la que nos va a producir más daño en estos casos va a ser la bilirrubina no conjugada. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual este no va a hacer daño? No se conoce. Pero sí tenemos en cuenta de que esta es una bilirrubina liposolubre. Le gusta la grasa. Y el cerebro tiene buena cantidad de grasa. Por lo tanto, esta bilirrubina va a llegar al cerebro. Pero hay otra cosa bien curiosa que se ha visto con esta bilirrubina. Nosotros, cuando teníamos pacientitos que estaban con bilirrubina alta, ¿de acuerdo? Comenzamos a hacer lo que se llamaba la sanguínea transfusión. ¿Por qué? Porque decíamos que la bilirrubina, cuando llegan niveles, y en esa época le ponían salud de 20, ¿no? Se impregnaba en el cerebro y producía, pues, el carníctus y toda esa enfermedad. Y para evitar eso, hacíamos la sanguínea transfusión. Pero, como ustedes saben, trabajamos en un hospital y a veces no tenemos la sangre. Entonces, el pacientito llegaba a 21, 22, 23, 24, llegaba hasta 27 bilirrubina. No teníamos sangre. Decíamos, este chiquito va a quedar desherbrado. Pero, curiosamente, el niño no hizo ni un problema, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió hacer seguimiento a estos niños que tuvieron bilirrubina alta, pero que nunca terminaron haciendo kerníctus. Comenzaron a hacer un seguimiento de 6 años, 8 años, 9 años, y, curiosamente, vieron de que estos chiquitos tenían un coeficiente intelectual más alto que los neonormales. Entonces, apareció acá este término de que la bilirrubina tiene una fase benéfica en la primera parte. Te estimula el cerebro. Pero, si llegas a un nivel un poquitito que pasa ese umbral, ya quemas ese cerebro. Entonces, estos trabajos, me acuerdo, que fue empezado acá en Perú, y después se terminó allá en Estados Unidos, ¿no? Había un médico que le gustaba todas estas cositas, la curiosidad, en el revaliante, ¿me acuerdo? Y vieron esto. Entonces, hay un efecto benéfico en la bilirrubina, aparentemente. Pero, hay niveles, hay niveles, ¿no? Y hemos dicho que la icteriza aparece cuando la bilirrubina alcanza de 4 miligramos por decilitro. La pregunta es ahora, y esto va siempre en su pregunta de examen de ustedes, ¿cuándo es ictericia fisiológica y cuándo es patológica? ¿No? La ictericia fisiológica generalmente empieza pasadas las 24 horas, segundo día, ¿no? Y debe desaparecer en la primera semana. Patológico es cuando aparece antes de las 24 horas o cuando dura más de 7 días. Esa es la ictericia patológica. ¿Está bien? Tener en cuenta que el niño va a tener, este, se va a impregnar y va a comenzar a tener su ictericia y empieza por cabeza. Entonces, la dirección es céfalo-caudal, va de arriba hacia abajo. Tener en 69, comienza a tomar estos datos, cómo va viendo cómo la cabecita comienza a impregnarse de color amarillo, luego el tórax y así va avanzando y correlaciona esto con valores del laboratorio. Entonces, uno más o menos ya sabe que cuando tengo ictericia de cabeza, este tiene alrededor de 4 a 5 miligramos por decilitro. Cuando la ictericia me llega hasta el ombligo, digo, ah, ya tengo más o menos de 10 a 12 miligramos, ¿no es cierto? Y así va bajando. Si me llegan los tobillos ya tiene 18. Entonces, la dirección es céfalo-caudal. Y así como comienza a impregnarse de arriba hacia abajo, cuando empieza a despintarse, va de abajo hacia arriba, ¿no? Va de pie para cabeza, ¿de acuerdo? Cuando ven ustedes de periodo de nevia, tienen que hablar de factores. Entonces, uno, es que el niño nace con muchos glóbulos rojos. Como tiene demasiados glóbulos rojos, ellos tienen un matrocrito alto, una hemoglobina a veces de 16, llegando a veces 18, ¿no? Entonces, muchos glóbulos rojos que no me ayudan al niño a respirar después, entonces el organismo tiene que destruir, entonces va a haber mayor hemólisis. Por lo tanto, mayor hemólisis, mayor glirubina. El otro es el glóbulo rojo que hemos dicho que es de 60 a 90 días, es menos tiempo que dura, ¿de acuerdo? Y la circulación enteroepática es lo que interviene más en estos niños. Eso hace de que se puede incrementar la glirubina, ¿de acuerdo? Empezamos con el que dice patológica ahora. Hemos dicho, primera 24 horas aparecen o más de 7 días, ¿no? En algunos libros ustedes se encuentran, en el término 7 días, en el término 14 días, por si acaso. Pero lo común es más de 7 días ya ustedes de patológico. Y el incremento de glirubina, ya hemos dicho siempre, cuando pasa más de 5 miligramos por día o por día, ¿no? Esto me está indicando que el niño va a ser más hitericia, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Pero si ustedes sacan un cálculo y encuentran que está siendo de 0.5 miligramos por hora, este me está haciendo un hemólisis bárbaro. O sea, me está haciendo un hemólisis fuerte, marcada, de 0.5. Eso es lo que hago cuando tengo un paciente icterico. Le tomo ahorita una urea basal de glirubina y en una hora o en dos horas vuelvo a tomar y ahí voy sacando el cálculo. Pero si está haciendo más de 0.5 miligramos, este va a ser el candidato para que yo le haga un recambio sanguíneo. ¿Está bien? Este es el mecanismo para que ustedes vean cuáles son las causas por que la glirubina se incrementa. Uno que no está conjugando, no está conjugando el hígado, por lo tanto me está sobrando glirubina indirecta en sangre. El otro que no está eliminándose, por lo tanto también tengo mayor glirubina. Y el otro que se ha incrementado la producción. Es decir, las hemólisis. ¿No? Vete lo mismo y vamos acá por patologías. Lo más frecuente que vemos es por hemólisis. Nosotros tenemos en el globo rojo proteínas que van a darme la característica del grupo sanguíneo. En la membrana hay unas proteínas, ¿de acuerdo? Del RH se encuentra en la membrana. Del grupo A, la proteína que tiene el grupo A está en la membrana. El grupo B también se encuentra en la membrana. Y el otro es el cero. El cero es que no tiene ninguna proteína, no tiene ni A ni B. Pero como es cero, al final quedó como la letra O. En realidad tenemos solamente grupos A, B, A, B y cero. Eso es lo que tenemos. La otra causa de que ocurra este hemólisis están con las enzimas, ¿no? Cuando hay deficiencias enzimáticas, ustedes van a encontrar estos problemas. Y lo demás ya ustedes han visto. El ferocitosis y todas esas cosas. Se han puesto trastornos de estructuras, membranas de los glóbulos rojos, ¿no? Y lo demás cuando ya toma mucho medicamento a la madre o le aplicamos vitamina K, por ejemplo, al niño, cuando se le pasa la dosis, ya tiene problemas de hemólisis el niño. La otra cosa es incrementa de producción de bilirrubina. Acá viene la parte de recién nacido que vemos con buena frecuencia los cefalematomas. Esa sangre que drena y la tengo yo acumuladas, los hematomas que tengo y que ésta tiene que digerir el cuerpo, ¿no? Está comenzando a producir bilirrubinas, ¿no? Entonces esta es otra causa. La pulicitemia, cuanto más glóbulos rojos yo tenga, va a haber mayor itericia. La pulicitemia la voy a encontrar en los macrosómicos y en los pequeños para gestacional. Y en los niños cuando a veces me demoro y hago la ligadura muy, muy tardía, la ligadura de cordón, ¿no? Hasta ahora tenemos problemas en cuanto a ligadura de cordón. Dentro de las clases que hacen ustedes de atención inmediata le dicen ligadura de cordón es 45 segundos, un minuto. Y otros le dicen hasta que deje de latir el cordón umbilical. Entonces a veces ocurre de que se nos va un poquito, cuando más tardía es la ligadura, ya tenemos policitemia. Y está la bilirrubina cuando hay problemas de conjugación, ¿no? Y ahí tienen todas las patologías hepáticas de esas raras que ustedes se cuentan. Gilbert, Klinger-Naghan y esas cosas, ¿no? Por ahí, por si acaso, vi una pregunta examen donde hablaban del síndrome de Klinger-Naghan tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces el tipo 1 es el de la ausencia total de gluotransferencia y el tipo 2 es de parcial, ¿no? Y hablan de que tenemos más en los niños, es el tipo 2, por si acaso. Y la última, cuando ya no puedo eliminar bilirrubina. Eso lo puedo encontrar en sepsis, en construcción biliares, problemas metabólicos, la galactosemia. Ojo, la galactosemia me cursa con estrictericia. Esto, como es de trastorno de eliminación, generalmente estamos hablando ya de bilirrubina directa. La galactosemia es una de las causas de incremento de bilirrubina directa, que tiene una característica. Ustedes van a encontrar en estos niños unas cataratas. Y lo curioso que de esta catarata es que cuando ustedes comienzan a conseguir la galactosemia de este niño, la catarata desaparece. Entonces, hay preguntitas que le hacen, ¿en qué patología la catarata es reversible? En la galactosemia. La catarata también encuentro en riola, pero eso no es irreversible. Muy bien, entonces ahora sí vamos a lo que es la hemólisis de grupos. Hemos dicho que las proteínas que determinan el grupo están en la membrana. Y ustedes tienen el A, el B, el AB y el C. ¿De acuerdo? Y el RH también es otra proteína que está en la superficie de la membrana. Pero también hay otras, ¿no? La de Lewis, la de Kale-Kitt, que son otros grupos más pequeños, más pequeños son. Vamos a empezar con el RH. El RH, ojo, tiene muchos fenotipos. Tiene varios. Y ustedes, miren ustedes, según Miller, le pone el nombrecito de RH, ¿no? RH prima, RH segunda, HR, le pone ese nombrecito, pero Fisher-Race le da letras y la pone D, ¿no? De mayúscula C, E, esas cositas. De estos fenotipos, el más agresivo, el más agresivo es el D. Por eso es que ustedes escuchan hablar que cuando la mamá es de RH negativa y tiene un hijo de RH positivo, le aplican la anti-D, le dicen, ¿no? La anti-D, porque es la más agresiva. Tener en cuenta que yo tengo el fenotipo, por si acaso, D débil y D parcial. El D débil también produce hemólisis. Entonces, cuando uno quiere encontrar el RH, le dicen, dame grupo sanguíneo, me dicen, el RH es negativo, siempre y cuando también el D débil es negativo. Por si acaso. Y ahí está toda la línea acá. El grupo A, en la membrana tienes el antígeno A. Y si tienes en la membrana el antígeno A, en plasma tienes el anti-B. El grupo B, el antígeno lo tiene en la membrana, el B y el anti-A lo tiene en plasma. El AB tiene los dos antígenos, pero no tiene anticuerpos en plasma. Y el 0 no tiene antígenos, pero tiene anti-A y anti-B. Ese es el grupo sanguíneo que tenemos en general. Y para el RH también, el RH lo tienes en la membrana, es un RH positivo. No hay antígeno en la membrana, es RH negativo. Y en plasma, el RH positivo no tiene anticuerpos. Tampoco el RH negativo. Solamente acá el RH negativo va a producir anti-RH cuando esté en contacto con un RH. El RH negativo es especialmente negativo en ambos lados, tanto en membrana como en plasma. Solamente lo hace cuando tenga cruce con un factor RH. Ahora, para que se produzca este hemólisis. Comúnmente no debe haber contacto entre sangre de mamá y sangre de bebé. Pero en algunos casos, por la placenta, por las manos, pasa un poquito de unos glóbulos rojos del feto a la mamá. Y ahí es donde la mamá comienza a producir anticuerpos. Es decir, la mamá, ese RH negativo, contacta con un RH positivo y comienza a producir anticuerpos. ¿De acuerdo? Acá tenemos la patogenia del hemólisis. Entonces, la exposición materna. Que puede ser, hemos dicho, porque pasa sangre del feto hacia la mamá. Pero también a veces ocurre que nos equivocamos y hicieron transfusión de otro tipo de sangre. Le han puesto, la mamá siendo negativa, le pusieron sangre positiva. O sea, cuando yo aplico funciones, el antecedente de un aborto me está diciendo que ya hubo posiblemente contacto con el RH ahí. Es decir, la mamá tuvo un primer aborto y posiblemente es el RH positivo. El segundo bebé es positivo y ese niño va a terminar mal. La producción de anticuerpos, hay dos tipos de producción de anticuerpos. La M y la G. ¿De acuerdo? Y la M es la que se va a producir primero. Pero, miren ustedes, cuando empieza el embarazo, primera gestación, la mamá no tiene conocimiento del RH positivo. Entra el glóbulo rojo a la sangre de la mamá. La mamá reconoce esta proteína y comienza a crear glóbulos, este, inmunoglobulinas de tipo M. Pero estos tienen peso molecular alto y no pueden pasar la barrera placentaria. Entonces, muy poco pasa. Entonces, ¿qué hace esto? El niño sigue su turno, sale y posiblemente va a ser su cuadro ya cuando el niño esté fuera. ¿De acuerdo? Entonces, esto le llaman sensibilización. Que por primera vez se está haciendo contacto y la mamá recién está tomando datos de este factor. Pero en el segundo embarazo, vamos a poner acá, en el segundo embarazo, ya la mamá tiene memoria. Entonces, pasa un glóbulo rojo hacia la mamá. La mamá reconoce esto y ya no forma un IgG, un IgM. Ya forma un IgG. El IgG sí pasa la barrera placentaria. Y esto sí comienza a producir hemólisis ya en el feto. Y va a terminar siendo la enfermedad hemolítica fetal. Entonces, el primer embarazo generalmente es de sensibilización. Y el segundo ya es el que produce la enfermedad hemolítica. Pero a veces ocurre de que la mamá, con el primer embarazo, te hace la enfermedad hemolítica. Entonces, teorías, ustedes van a encontrar. No, no, no. Y una de las teorías es esta de la abuela. ¿No? La teoría de la abuela que decían que acá el número dos es la mamá. Y la mamá es el RH negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la mamá, mientras estaba dentro del útero de su mamá, o sea, la abuela. La abuela es el RH positivo. Comenzó a crear un poquitito de anticuerpos contra ese RH positivo. Fue hace el tiempo y la mamá tiene hijos. Y tiene hijos positivos. Por lo tanto, ya la mamá tiene memoria. Esa es la verdadera de la abuela, que es un portuguesa por eso. Pero, todos son teorías, por si acaso. Tener en cuenta siempre, arriba, aquí tienen ustedes anotado, la sensibilización. ¿No? En el primer embarazo, 10%. Segundo embarazo, 30%. 50% del tercer embarazo, miren ustedes. ¿No? Tener en cuenta, a mayor embarazo, más daña en el niño. Y entonces la vía, ¿cómo se produce? Vienen los anticuerpos, se pregunten, hace hemólisis. Si hay hemólisis, de hecho, que hay anemia. Si hay anemia y hay destrucción, hay tericia. ¿No es cierto? Bajan las proteínas y comienza a producirse incremento, este, ingreso de agua al cuerpo. Cuando ya no hay albúminas, comienza a producirse el edema. ¿No? Y esta es toda la clínica. Va a haber anemia, va a haber hepatomegalia, esplenomegalia, las hipoglicemias, hemorragia. Y si esto sigue avanzando, va a terminar en kerníctenus. Esa es la evolución de la patología. Miren ustedes acá, este es el hidrox. Esto ya, el feto, se ha producido la destrucción de sus glóbulos rojos. Por lo tanto, hubo todo esto daño, donde terminó con una hipaluminemia. Y cuando no hay, ya saben ustedes, que cuando no hay proteínas, comienza a producirse. Ya no hay presión oncótica. Comienza a salir el agua del vaso sanguíneo y se mete al tejido. Y termina siendo la nanzaca. Y ustedes, dos pacientes con híros, y a la derecha están aspirando un líquido. Ahí está el abdomen todo hematizado y están aspirando líquido. Es una nanzaca completa. Esta ya es la parte grave. Esta es la parte grave de la de la anemia que produce la hemólisis. Generalmente se llama CNRH. Cuando es por grupo, cuando es por grupo, no es tan grave la cosa. Por si acaso. No es tan grave. Pero sí es un poquito fastidioso. De todas maneras puede producir truquer níquens. Pero no esto como la red. Y acá ten en cuenta que nosotros tenemos una prueba que se llama CUMS. Esto vamos a ver más adelante. CUMS, casi siempre en RH, es positivo. Pero una incompatibilidad por grupo, 50% es negativo. Cuando yo quiero diagnosticar, ya tengo un pacientito que me está haciendo ictericia patológica, comienza a hacerle sus exámenes. Entonces, mi plan de trabajo siempre va a ser esto. Cuando yo tengo un niño icterico, mi plan de trabajo. Primero, grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo de mamá y grupo sanguíneo de niño. ¿De acuerdo? Está icterico. Quiero ver que milirubina es dosaje de milirubinas. Si está destruyendo, ¿cómo está el hematocrito? Pide hematocrito. Si está destruyendo esto, quiere decir que los glóbulos jóvenes están saliendo reticulositos en lámina. ¿De acuerdo? Y si estoy sospechando que este es por problema inmunológico, prueba de CUMS. Ustedes tienen dos tipos de prueba de CUMS. La directa y la indirecta, por si acaso. La otra prueba que uno puede hacer aparte de CUMS es ya la anemia. Esto ya va a ver intraútero. La ecografía, la anestesis y sangre en cordón. Esto es lo que yo voy a aplicar en la mamá. Miren ustedes, prueba de CUMS. CUMS directo es cuando yo quiero captar a los anticuerpos que están metidos en la membrana del glóbulo rojo. Y si es en membrana del glóbulo rojo, estamos hablando del glóbulo rojo recién nacido. Por lo tanto, CUMS directo es para el recién nacido. Y el indirecto es para la mamá, porque estoy tomando todo lo que está en el plasma. ¿De acuerdo? En cuenta con eso, porque a veces cuando nosotros mandamos a pedir a los muchachos en el internado, decimos ya, pídele CUMS, y al recién nacido le piden CUMS indirecto, que no tiene valor para mí. Para recién nacido pidan directo. Y esta es la prueba que hacemos para la fase de fetal. Hacemos a ver una ecografía para ver cómo está ese niño, si está de matoso o todo. Pero hay un punto que me interesa acá, y eso miren bien acá. La pregunta de exámenes es esto. Cuando yo haga una ecografía, pido un ecodopler, y le hago la medición de flujo de la arteria cerebral media. Este va a ser mi punto para decirme, oye, se está alterando el flujo de la arteria cerebral media de este feto, sácalo. Ya tiene que sacar ese niño. Ok, está haciendo ya inversión de flujo. ¿De acuerdo? Las otras pruebas son anulocentesis, ya hago la anulocentesis, saco líquido y mido la bilirubina. Y por la cantidad hago mil curvas. Ya tienen ustedes zona 1, zona 2, zona 3. Cuando ya tengo, miren ustedes la curvita acá a la derecha, dice zona 3, zona 2, zona 1. Zona 2 ya me está diciendo, sacan ese niño. Y ya sacan ese niño. ¿De acuerdo? Porque ese chiquito ya va a entrar ya a hidros. La otra que es peligrosa, pero acá no lo hacemos, es que yo saque del cordón el grupo sanguíneo de CBN. ¿No? Para ver esto. Cuando yo encuentro que me está haciendo el pooms indirecto, nada más positivo, yo tengo que buscar que debe ser por grupo sanguíneo, pero no puedo sacar al feto el grupo sanguíneo. Ya sé que hago por punción del cordón umbilical, pero esto produce de 1 a 2% de muerte fetal. No es tan fácil hacer eso. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un niño que me hace ictericia, yo tengo que empezar el tratamiento. El tratamiento, la primera que pongo a todo niño cuando me hace ictericia es ponerle fototerapia. Bueno, la fototerapia lo que hace es formar la bilirubina indirecta, que es la que es liposoluble, la convierte en hidrosoluble. ¿De acuerdo? Esta bilirubina, la isomeriza, le cambia la estructura y ya no ingresa a la grasa, ya no ingresa al serenco. A esa le llaman la lunirubina, ¿no? Este es un isómero, ¿ya? Entonces, la fototerapia es uno de los factores, pero tener en cuenta que la fototerapia tiene efectos colaterales. Dentro de los colores, lo que nos interesa más la longitud de una que tiene esta luz, está la más potente, la azul. Luego viene la verde, ¿no? Luego viene la blanca. Entonces, la azul y la verde son las que se usan más, con más frecuencia. Y cuando yo quiera hacer el ingreso a fototerapia o a sanguíno de transfusión, uso estas famosas tablas. Ahora que están usando es la tabla de la ENICE, ¿no? Miren ustedes, en la tabla cuando ustedes tengan un pacientito con ictericia, vamos a poner acá. Acá, por ejemplo, dice 23 semanas de gestación. Este es un chiquito de hematurite de 23 semanas que han nacido, ¿de acuerdo? Y tienen ustedes bilirubina. Vamos a poner que tiene bilirubina de 5, pero estamos en el primer día. Entonces, buscan ustedes bilirubina de 5 en el primer día, ¿no? Miren ustedes, acá a la derecha está, acá está, ¿no? Acá más o menos habría que estar 5. Hago mi línea, mi trazado, y llego acá, me dice, para el primer día ya debe entrar a fototerapia. Si tengo esta prematura al quinto día con 5, hago mi línea acá de 5, no hay fototerapia, pero vamos a poner que al quinto día este tiene ya 15. Entonces, al quinto día, buscan ustedes, línea de 15, ya pasó, ya tiene que estar esa línea de transmisión. Esta misma curva se aplica para niños a términos iguales, pero los valores son diferentes. Miren ustedes, de acuerdo a los días, entonces, cuando pase la línea azul, es fototerapia, pero paso línea roja y ya se examina la transmisión. ¿De acuerdo? Esta es una realidad donde también vemos, cuando yo tengo un chiquito que nace de mil, ya le pongo fototerapia con el profiláxido. Efectos colaterales de la fototerapia, tener en cuenta, esta es un ambiente caliente, por lo tanto, si yo va a tener deshidratación. Este color, el azulito, le broncea el cuerpo, por eso sale el niño bronceado, ¿no? Esto hace de que se mueva más el intestino, va a aparecer diarreitas, ¿no? Va a aparecer las diarreitas, hay una diarrea, ¿no? Va a haber daño de retina, por eso cubrí la retina, no se olviden. Si esto no me está respondiendo, y sigue incrementándose la bilirubina, ya le pongo, pues le hago una deshidratación de transfusión, ¿no? Ahora la llama plasmafélicis. La cantidad que yo tengo que usar es el doble del volumen de sangre que tiene un recién nacido. Volumen de sangre recién nacido es 80 centímetros por kilo. Ese es el volumen de sangre que tiene un recién nacido, 80 por kilo. El volumen lo hago con el doble, ¿no? Atento con eso. Y acá hay una tablita donde ustedes pueden usar, esta de estas se las voy a dejar a ustedes por si acaso, cuando quieran hacer una deshidratación de transfusión, ¿qué tipo de sangre usar, por si acaso, no? La madre, cuando es, o para un RH, por ejemplo, la madre es O negativo, el niño es O positivo, tengo que hacer la deshidratación de transfusión, uso el grupo de la mamá y el RH de la mamá. O negativo, ¿no? Mientras que cuando es para grupos ya es un poquito complicado. Vamos a poner que la mamá es O positivo y el niño es A positivo, entonces va a ser el sanguíneo con el paquete globular de la mamá y el plasma del niño. ¿De acuerdo? Entonces esta tablita sobre la salud es para que les ayude. Y cuando yo hago el sanguíneo de transfusión, que es cuestión de estar sacando y metiendo sangre, sacando y metiendo sangre, puede ocurrir varios problemitas. Una es la embolización, la trombosis, ¿no? Arritmas cardíacas y metabólicas, porque todo el cálcio lo estoy sacando, lo estoy incrementando en cada bolo que voy poniendo. Generalmente cuando yo hago el sanguíneo, saco 15 o saco 20 centímetros de sangre y le pongo la nueva sangre, 20 centímetros. Otra vez saco 15, 20 de sangre del niño y le pongo nuevamente 20 de los de... del tipo de nuevo de sangre. Entonces estoy en esa faena y esto va a crear daños vasculares. Entonces va a haber embolización, va a haber trombosis, ¿no? Y el cálcio que estoy haciendo y la glucosa que también que estoy consumiendo. Ya no pude ni con la exalina de transfusión salir a este bebé, por lo tanto ya está impregnado. Ya se impregnó, ya se metió la bilirubina al sistema nervioso, por lo tanto ya tengo lo que se llama la encefalopatía por bilirubina. La encefalopatía por bilirubina es todo el ingreso de la bilirubina indirecta hacia los gangliobasales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son mis factores de riesgo? ¿Para qué hagan estos niños de nefalopatía? Si nace asfixiado, niño de 1500, por eso es que hablamos de un niño de 1000 gramos, yo le pongo ya fototerapia de entrada, ¿no? Y todas estas cosas que ustedes están viendo acá en la lista son los factores de riesgo para que el niño no esté... fácilmente me haga encefalopatía, ¿no? Y en la encefalopatía tienen ustedes tres fases. La fase 1, donde el niño se pone hipotónico, todo relajado, letárgico. Luego de 24 horas se pone hipertónico, duro. Esto es casi como... Ustedes han tenido lesión de primera neurona motora. Lesión de primera neurona motora, uno se pone primero flácido hipotónico, y después ya se pone espástico, duro. ¿No es cierto? Entonces, igual acá, la primera fase que dura 24 horas es hipotónico, luego se pone hipertónico, y la fase 3 ya es la secuela que queda. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la encefalopatía. Y ya la secuela que me queda, ya pues ya es un kerníctus prácticamente. ¿No? Con sordera y todas esas cositas. Miren ustedes, chiquito, con kerníctus. Paciente con kerníctus, está en un pistótono, ya está lesionado. Ese niño ya no tiene arreglo. Miren ustedes en la tomografía, estas manchitas blancas, quiere decir que ya está dañado. ¿No? Los ángulos. Eso es la zona de los ángulos basales. El tálamo, el putamen. ¿No? Toda esa zona. Entonces, ya hay una parálisis cerebral. Este es el daño final de estos niños. Ese es cuando ocurre ictericia polvilirubina indirecta. Y el otro punto, para que tengan también acá en cuenta, es la hemorragia. ¿Por qué le pongo yo vitamina K a mi recién nacido? ¿Por qué le pongo vitamina K? ¿No? Porque este pacífico tiene unos factores de coagulación que dependen de vitamina K. Y si esto no le agrego yo la vitamina K, estos factores no van a actuar. Por lo tanto, empieza el sangrado, la hemorragia de estos niños. Entonces, a estos niños hay que ponerle vitamina K. Si yo no le pongo vitamina K, comienzan a producir hemorragias. Y ustedes tienen tres formas clásicas de la hemorragia recién nacida. En la hemorragia tiene usted la forma precoz, que en las primeras 24 horas comienza a aparecer todo su cuadro de hemorragia. Y ustedes van a darse cuenta porque comienza a aparecer petequias, comienzan a aparecer hematomas por ahí, sangrado de la boquita, esas cositas. Eso en las primeras 24 horas. Casi siempre se lo riendo cuando la mamá toma fármacos. En cambio, la clásica, la clásica, cuando aparece el segundo o tercer día. Y casi siempre esto va a ser porque el cordoncito sigue sangrando. Sangre y sangre el cordón umbilical. Dice, oye, ¿está sangrando el cordón umbilical? No, no está cerrando bien. Le está faltando vitamina K. Y luego ya empiezan a aparecer ya de petequias, equimos y por ahí sangrado nasal de boquita. Esa es la clásica, ¿no? Pero también hay una tardía. Tardía es en cuatro o seis semanas, o sea, al mes. Esto ya es por problemas hepáticos. Por si acaso, tened en cuenta. Entonces, hay dos tipos que nos interesan al momento la hemorragia. La precoz, cuando la mamá está tomando drogas, especialmente los anticonvulsivantes, ¿no? Y la clásica, que es donde no está el niño, no se está coagulando bien el cordoncito umbilical. Por el cordón umbilical, ustedes lo van a conocer. Entonces, el diagnóstico es buscarle todos los factores de coagulación, cómo están las cosas, ¿no? Tener en cuenta que cuando yo tengo un sangrado de recién nacido, no solamente puede ser por vitamina K, puede ser por otros factores, ¿no? Buscar siempre diferenciación de estas patologías. Acá hay una patología donde el niño comienza a vomitar sangre. El niño que nace y comienza a vomitar sangre. La pregunta es, ¿este es sangre deglutida o es sangre del bebé? Está sangrando, está botando sangre. Entonces, dice, ¿qué ha pasado acá? ¿Es sangre que tragó en el momento del parto o es un sangrado del bebé? Hay una prueba, hay un test que le ayuda a diferenciar eso. Es el test de APT. El test de APT hace que pueda diferenciar, yo lo aplico a la sangre, un poquito de hidróxido de sodio o de potasio. Si esta sangre cambia de color, quiere decir que es una sangre que está deglutida, porque se supone que lo que está alterando acá es a la hemoglobina del adulto, ¿no? El dióxido de sodio y potasio no alteran a la hemoglobina fetal. Por lo tanto, si este niño, yo le aplico, al sangrado le aplico yo el dióxido de potasio y mira el color, este es adulto. Y si no cambia de color, este es de recién nacido, sangrado. Porque están ustedes tocando la hemoglobina fetal. Este es el artículo diferencial. Habla que a ustedes me sirve. Por lo tanto, cuando yo tengo paciente que nace, como prevención, mi vitamina K. Y como tratamiento, mi vitamina K. Igual, solo que la dosis cambia. Tener en cuenta eso. En la literatura, usted va a encontrar puntos sobre la profilaxis, ¿no? Pero la mayoría está en que si tiene un niño menor de 1500, ojo, 1500, es medio miligramo de vitamina K intramuscular. Más de 1500, un miligramo intramuscular. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. ¿No? No hay más, muchachos. Se lo voy a pasar. Se lo voy a pasar la lámina. La delegada, porfa, que me mande su correo para enviarle, ¿ya? Para que tengan eso. ¿Está bien, muchachos? No hay, doctor, que envío. Muy bien. Este, porfa, de acá, este, tengo que tener que pasar mi visita. En... A las 11, más o menos, estamos con el grupo. Sí, doctor, estoy... No hay, no hay. Gracias.